Bienvenidos una vez más a móvil android hd y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que está relacionado con el mundo del cine ya que hace unos días estuve pensando y viendo muchas películas obviamente y diciendo como que aún no he hecho en mi canal ningún vídeo con aplicaciones recomendadas del cine para android y por lo tanto he encontrado estas aplicaciones de un montón de variedad pero de las cuales no todas eran buenas o hacían la función correctamente por lo tanto la primera de ellas la cual destaco es imd b la cual está muy bien es muy recomendable y es la típica que suelen dar a conocer cuando se comenta este tema también encontramos el palometrón que sería una serie de diferenciación entre imd y esta aplicación ya que tienen aplicaciones bastante similares pero también son distintas y la interfaz hace que sea más bonita uno para otros u otra para otros Kachi que sería una aplicación muy recomendable para aquellas personas que les guste mucho guardar las recomendaciones en un lugar en las cuales se pueda complementar con esta aplicación y la última aplicación se llama FilmSquiz es una aplicación muy buena para aquellas personas que les guste ponerse retos y decir cuanto sé de las películas y del cine por lo tanto os traigo cuatro aplicaciones las cuales vamos a ver cada una detenidamente y serían dos aplicaciones en las que tenían la misma función de críticas, entrevistas, el guionistas, el reparto y todo esto estaría centrado en estas dos aplicaciones también estaríamos en la tercera aplicación que sería para las recomendaciones, saber guardarlas, clasificarlas, darle puntuación y la última un juego en el que pondríamos a prueba todo lo que sabemos sobre películas por lo tanto empecemos para ver IMD en el que si nos vamos al inicio nos aparecerían los últimos avances en el que podemos escuchar entrevistas luego en los que están en inglés y también podríamos ver lo que está actualmente en el cine y si le damos a lo que viene a ser el más sería para añadirlas y poderlas ver en Facebook, Amazon, Google o IMD para verlas o incluso comprarlas pero haría falta tener una cuenta pero para aquellas personas que no se crean que hay ninguna cuenta esta aplicación aún así sirve muchísimo ya que nos da una lista de películas muy buenas por ejemplo la que estaríamos viendo aquí son cuatro películas destacadas las últimas noticias, lo que se estrenará próximamente Capitán América, Need for Speed, Noah, El francés de A, Río 2 son un montón de películas las cuales vamos a poder ver información sobre estas películas aunque aún no se han estrenado por ejemplo El reparto, los cuales si nos gusta mucho un actor y no sabemos el nombre mediante esta aplicación lo que podremos hacer será buscar la película en la que ha aparecido en ese caso nos tenemos que saber el nombre y ver el reparto principal que nos indicaría aquí y pinchar para ver la biografía de su vida o películas que también ha participado como actor incluso también podríamos ver frases suyas y un montón de actividades relacionadas con la vida de dicho actor o dicha película también vamos a la segunda aplicación que se llama El Palometrón la cual destaca por ser básicamente lo mismo que lo anterior con una interfaz un poco más visual mediante cuadraditos en los que tendríamos lo último que sería parecido a lo anterior con entrevistas, con críticas también en actualidad podríamos ver lo último que se ha puesto y en series podríamos seguir las series que más nos gustan incluso podríamos activar los datos para que nos aparezcan las últimas críticas, noticias, etc. y la tercera aplicación, Cachi, que ya la he analizado anteriormente en el canal y la podríamos ver incluso vamos a irnos a crear y podríamos añadir un Cachi que sería una recomendación que hacen nuestros amigos escribiendo el título de la película, serie, música, incluso libro añadiendo el nombre del amigo que nos lo ha recomendado dar la puntuación que nos ha dado ese amigo y la nuestra propia después de haberlo visto una aplicación que realiza su función y que no ocupa mucho nuestro dispositivo y finalmente el juego para ya los más encantadores del cine los que están más obsesionados con este y para poner a prueba todo lo que saben si nos vamos a la página principal nos aparecería carterera o esenciales en carterera serían las principales películas que estaban y nos costaría un montón de puntitos para poder comprar más retos y saber más yo soy muy malo en esto del cine para saber los nombres y me cabe destacar que alguna que otra película puedo llegar a acertar pero nos darían un iconito como estáis viendo aquí en pantalla y lo cual mediante esa imagen tendríamos que saber qué película nos ha dado y nos costaría 15 monedas una pista como yo no he acertado ninguna no tengo ninguna moneda para saber las pistas y tiene un contador de tiempo en la parte superior en la que cuanto menor tiempo te tardemos en averiguar la película más puntos y más estrellas de estas conseguiremos y bueno hasta aquí habrá llegado el repaso de las mejores aplicaciones del cine en Android si te ha gustado me encantaría que me dejaras un like que me comentaras debajo en los comentarios que tal te ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo soy muy blandos de ché y te invito a que te suscribas adiós